Hola, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV, nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Destacada actuación de los alumnos de la Escuela Municipal de Deportes en la final provincial de los Juegos BAS 2015. A continuación, el secretario de Deportes, profesor Nahuel Laportilla, nos brinda los detalles. Bueno, ¿qué tal? Por suerte hemos tenido una jornada exitosa en lo que es esta final provincial que se desarrolló en Mar del Plata. Antes que nada, quiero felicitar a la escuela especial por sus alumnos, Steven y Karen, que uno sacó medalla de oro. Steven y está clasificado para los Juegos Evita y medalla de bronce para Karen y a los demás alumnos que participaron. A su profesor Juan Manuel Ferrar, que vienen trabajando de la mejor manera y hoy están cosechando lo que sembraron hace tiempo atrás. Bueno, voy a contarme las disciplinas. Bueno, las disciplinas tuvimos lo que es handball, cadetes y menores masculinos que los dos obtuvieron medalla de bronce. Por ahí se nos escapó la semifinal, uno por penales y el otro por un gol. Pero estuvieron muy pareja y nos representaron de muy buena manera. En lo que es el atletismo convencional, Alina Armada sacó medalla de oro. Uno tiene acostumbrado a la medalla, viene trabajando muy bien. Y bueno, una proyección que se viene es Camila Ibargurongoitía, que sacó medalla de plata en lo que es también el lanzamiento. Y me parece que de acá en un futuro, con entrenamiento y con muchas ganas, creo que nos va a dejar bien representados. Ya nos está dejando bien representados a todos los maipuenses. Santini y Aranciaga. Bueno, Santini salió octavo y Aranciaga salió cuarto en lo que es la maratón. También quiero felicitar a los equipos de básquet femenino y volei masculino, a cargo de Jorge Duboy y Leandro Pagliero, en básquet a cargo de Agustín Galetti. En ajedrez a Josefina, a cargo del profesor Sebastián Sosa, y en lo que es Abuelos, que tuvimos en Buraco y en Tejo, a cargo del coordinador Rubén Marruedo. Bueno, felicitarlos a todos por el gran desempeño que tuvieron en esta final provincial. Y bueno, a no bajar los brazos y a seguir compitiendo, porque todavía nos quedan todo lo que es las ligas locales y las federaciones hasta fin de año. Que es una competencia todavía dura y a seguir para adelante para tratar de representar a los maipuenses de la mejor forma posible. Sí, todo lo que es liga ya está estipulado. Este fin de semana tenemos lo que es el provincial Alanuz para clasificar al nacional, todo masculino y femenino. Tenemos las fechas de la Zaval de Humboldt, masculino y femenino, que se realizan este fin de semana, viajes. Esta semana no se realiza lo de básquet femenino, pero se realiza la siguiente. Tenemos un torneo provincial en Gessel, en volei, que van a ir a cargo los profesores Jorge Duboy y Leandro Pagliero. Y tenemos también este hockey a cargo de Emiliano Maxwell y Maggie Fontana, que este fin de semana fueron a competir en Mar del Plata. Y este fin de semana también nos toca otra visita. Sí, 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 una agenda deportiva. Por ahí yo te nombré ahora la mayoría de lo que es por puntos en liga y después tenemos encuentro, porque por ahí el objetivo de la Secretaría de Deportes es que no sea todo por competencia, sino también por encuentro y por recreación. Es decir, buscar la parte de jugar ordenadamente por puntos y la parte de jugar por una recreación simplemente por el hecho de jugar y compartir con nuestros pares. Bueno, agradecerles a todos, a todos los papás siempre, yo les digo, por confiar en la Secretaría de Deportes para la educación deportiva de sus hijos. Y bueno, tratamos de hacer lo mejor posible y siempre buscando con el objetivo de la seriedad de la Secretaría del municipio y la perfección de nuestros docentes, que lo estamos tratando de hacer año a año para mejorar el nivel de nuestros alumnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Aníbal ha hecho muchas cosas Yo estoy muy agradecida con él Y que cumplamos nuestros sueños Muchas gracias a ustedes Felicidades Durante el sábado 26 a la tarde Se llevó a cabo el tradicional desfile Que se realiza en homenaje A nuestra querida ciudad de Maipú Por su 137 aniversario En el mismo desfilaron Todas las instituciones de la ciudad Bajo un marco muy colorido y festivo Aquí te dejamos un informe Con imágenes del mismo Son los nenes de la segunda sección Del jardincista Mauro Bolet Y vamos recibiendo otra chacar Otra carroza En todo cumpleaños Lo infaltable son Las tortas y los dulces Es por eso Que la señorita Ana Clara Jaguaga Y la profesora de música Señorita Natalia Luna Propusieron a los niños De segunda sección B ¿No? Que se le queme la comida Pero que torta más linda Son hermosas, muy lindas ¿Te gustan los helados? Helados Me encantan Oh, que rico A ustedes que gusto les gusta Bueno, vamos recibiendo otra más A ver El brillo y el color El color invade estas calles Sin duda Engalanarán Este cumpleaños Van con la directora Con Lorena Otelmi Laura Mirá que lindo que están Hermosos La juguetería se viene ahora Se viene la juguetería Cuántos juguetes Todos hermosos Seguro de todos ellos Te encuentras uno especial Que a todos lados La infancia es una etapa Por la que el tren de la vida Solo pasa una vez Etapa de ilusión Fantasía Creencias Magia Por eso Llegan las hadas De los dientes Y los ratones Pebes Que tan a menudo Visitan a cada una De los hogares Dejando monedas Y Bueno, vamos recibiendo La escuela primaria Número 1 Domingo Faustino Sarmiento La escuela primaria Número 1 Que nacía allá Por el año 1878 Tiene para la historia De nuestro querido Maipú Un sentido fundacional Ya que ha construido Su vida escolar Junto con el crecimiento De esta patria chica Esta historia Conlleva momentos diversos Que nos permiten Seguir caminando Con nuevos proyectos Hoy presentamos Una propuesta Que fue elegida Por Conciencia activa En tema Iquem Para el encuentro Nacional de escuelas En el trabajo Por el cuidado Del ambiente Que diversidad Su vida De esta mañana Cierta Vamos a mostrar Número 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este tipo de objetivos que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia. Nosotros creemos que la seriedad está en la concreción de la obra. Y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión nos nerviellece, que podamos darle a 15 familias de la Policía Comunal, 15 viviendas que desarrollarán su familia. Y bueno, ojalá que sean felices. ¡Gracias! 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 El motivo de consulta más frecuente durante este último mes ha sido el cuadro de gastroenteritis, o con nombres similares, gastroenterocolitis, enteritis, son todas formas de llamar a la misma enfermedad, que implica una inflamación del tubo digestivo, específicamente del estómago y de los intestinos, y que cursa sobre todo con dolor abdominal, con vómitos y con diarrea. Bueno, yo hago pediatría y en el caso de pediatría veo pacientes con estos síntomas de todas las edades. Y por lo que he podido conversar con mis colegas, también estos episodios se repiten en todas las edades. No estamos viendo una preferencia por una edad en particular. La causa de las gastroenteritis es variada, por lejos la más común es la causa infecciosa viral, pero también hay algunas veces que las gastroenteritis son de causa de infección bacteriana, son por parásitos, en otros casos pueden ser por sustancias tóxicas que son ingeridas, o incluso también puede ser por fármacos, por medicamentos. Bueno, como comentaba hoy, los síntomas clásicos son el dolor abdominal, los vómitos y las diarreas. Algunas veces puede agregarse fiebre. Del dolor abdominal, lo más característico es que es un dolor de tipo cólico, es un dolor que es intermitente, un dolor que va y viene, un dolor que por momentos tiene mucha intensidad, y por momentos cede, el paciente está sin síntomas o sin dolor por unas horas, pero con el tiempo vuelve a tener otra vez estos dolores, los clásicos retorcijones. No todos los pacientes tienen todos estos síntomas. Hay pacientes que solamente tienen dolor abdominal, hay otros que tienen solo vómitos, hay otros que solo tienen las deposiciones líquidas, hay otros que tienen la combinación de dos de ellos y falta uno, y hay otros que tienen todo el cuadro completo. Otros síntomas que suelen acompañar el cuadro son la somnolencia, la falta de apetito, las náuseas, el malestar general, el dolor de todo el cuerpo, a veces también el dolor de la cabeza. Esos son los síntomas más comunes. No necesariamente las gastroenteritis se ven a lo largo de todo el año. Sí es verdad que dependiendo la época del año en la que se presenten, uno sospecha de alguna causa en particular. Por ejemplo, en verano son más comunes las gastroenteritis de causa bacteriana y en invierno son más comunes las gastroenteritis de causa viral. De todos modos, siempre hablamos de lo más frecuente, pero bueno, vemos, puede esto variar. Bien, sí, lo de la consulta al médico es relativo. Tenemos que también dar tranquilidad a la gente que está viendo esto. No todas las gastroenteritis son graves. De hecho, la inmensa mayoría de las gastroenteritis ceden espontáneamente, se autolimitan. Esto significa que en un periodo de entre 3 a 5 días el cuerpo hace las defensas para la enfermedad y los síntomas desaparecen. También esto es variable. Hay pacientes que en 24 o 48 horas están perfectos y hay otros pacientes que están por ahí una semana, un poco más de una semana con los síntomas. Pero en términos general, entre 3 a 5 días, la gran mayoría de las gastroenteritis resuelven espontáneamente. No todos los pacientes pueden llegar a tener complicaciones. Entonces, es necesario venir al médico en algunos casos puntuales en los que sospechamos alguna complicación. ¿Quiénes son los que tienen más predisposición a tener este tipo de complicaciones? Principalmente los pacientes que están en los extremos de la vida. O sea, bebitos, neonatos, lactantes o ancianos, adultos mayores. Una persona sana, de edad media, sin ninguna otra patología, es extremadamente raro que pueda tener alguna complicación. Cuando hablamos de complicación, básicamente hablamos de deshidratación. Esto sí puede pasar en personas, como hoy comentaba, personas muy ancianas o en bebés, sobre todo por el tema de que no tienen disponibilidad de acceso al agua. Un bebé no puede pedir o no puede servirse agua y eso es a veces también lo mismo que pasa con los ancianos mayores. Si no tienen mucha movilidad, tienen dificultad para acceder al agua. Esto no pasa con la gran mayoría de los pacientes, que sí pueden pedir, sí pueden servirse agua y por tanto solamente con esta medida evitarían la deshidratación en la mayoría de los casos. Esto es tal vez lo más importante que deberíamos tener de esta charla. La prevención implica sobre todo, y esto está muy demostrado, el lavado de manos, el lavado de manos después de ir al baño, el lavado de manos después de cambiar a los pacientes, sobre todo los que usan pañales. El lavado con agua y lavandina de las superficies que utilizamos habitualmente, ya sea del baño o de los lugares donde comemos, donde preparamos los alimentos. El lavado de las verduras, la cocción de la carne, evitar que la carne esté jugosa, eso también nos asegura una menor cantidad de gastroenteritis y sobre todo de formas de gastroenteritis graves. Esas son las medidas más importantes. Una cosa que me olvidaba hoy de mencionar es el tema de que cuando hablamos de hidratar al paciente, hablamos básicamente de agua. No es necesario comprar ninguna de las bebidas comerciales, en todo caso, agua mineral si se quiere, pero se puede tomar agua de la canilla, y a esa agua de la canilla se puede hervir y dejar enfriar, o se puede agregar dos gotitas de lavandina por litro de agua. Esto significa que en una botella de un litro y medio de agua, agregando tres gotitas de lavandina, podemos utilizar ese agua perfectamente para el consumo. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.